muy buenas felices felinos como andamos vamos a jugar a este pequeño este pequeño juego esta pequeña demo demo 3.1 de vampire baits que me recuerda mucho a estos juegos de super nintendo de nintendo en general vamos y sega vamos digo nintendo porque la mayoría de gente siempre me entiende con nintendo pero bueno vamos a probar a ver qué tal está ahí estas camisetas que son super finitas finitas para días de calor que viene a ver qué tal es el juego no he probado un poquito solo sé que tienes que acercarte a la gente y chuparle la nosotros somos una vez ven aquí mira se ha escapado hay que escapar de ese no 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 es un poco jodido hay que chupar la sangre a la gente rellenar todas esas gotas de sangre una dos bruno eh ven aquí ven aquí el cura ese es un cabrón toma ya hay hay uno de esas escapatorias vale ya esta el éxito el que viene nos volvemos murciélago y todos somos una murciela me gusta no gusta esta venga más más quiero jugar más y luego más complicaciones aquí cabrona uy que susto el cura joder pensaba que era el cura tío Vale, vamos a dar esquinazo al cura por aquí Una, dos Hay que darle esquinazo al cura Porque es un cabrón, ¿cómo corre, eh? El cura de los huevos, macho El exorcista o lo que sea Que sea eso, tío Mira cómo corre por ahí ahora Para pillarme, eh, ven aquí, chavala Cabrón, pensaba que era Que era mujer, no Déjate ¿Será siempre la misma zona? Espero que no, tío Yo no quiero que sea siempre la misma zona Vamos 2330 Vale, lo único que cambia es un poquito Lo que es el Los objetos del escenario Una bodeguilla Un árbol Piedras, no cambia mucho ¿Eh? ¿Cómo se ha metido el cura por ahí? Una mujer Dos mujeres más No ¡Uh! Corre, corre, corre Hijo de puta Hijo de puta Eso no vale Eso no vale, tío Eso no vale Bueno, vale Vamos a dejar como que vale Porque si a mí me vale A ellos también No vale, tío No vale Me niego a que eso valga, tío Claro, es que si me matan Si todo el rato me van a matar Y así eran los juegos ¡Wow! ¡Cómo corre, no! ¡Quita! No, tío No, no hay salida Tío, vete por abajo, por favor Vete para abajo Venga, bien Perfecto Tío, a qué susto me ha pegado Venga, tres más ¡Eh! ¡Oh, no, no! ¡Wow, chaval! No me ha pillado Porque el juego ha sido Ha sido muy generoso El juego en ese momento Podría haberme pillado Y no lo ha hecho ¡Vete! ¡Eh! ¡Eh, hay tiempo! No me he fijado Hay tiempo también Vale, a ver cuánto duro Me queda una vida Bueno, dos Porque la cero Debería contar la cero Eh, me gusta mucho El diseño de la vampirita Eh, todo hay que decir Y el juego es Engancha, ¿sabes? Como en aquella Esos juegos que enganchaban, tío Estaban muy bien todos Venga, vamos Cuidado que sube No, tío No, no No vale No vale, tío Es que no vale, tío Tiene que haber una manera De que pueda cruzar yo el río Volverme Burciélaga O así, tío No vale Me queda una Una vida Que es la vida cero Quiero completar la demo Joder Quiero ¡Wole! Ha salido justo Y me la ha comido Hostia Qué susto me dan Las mujeres Entre que pienso Que es el cura de los huevos Y no lo es No sé si corre más el cura O soy yo Venga, pues A casa A casa A casa A casa ¿Qué pantalla estamos? Bonus ¡Un bonus! Vale ¿Y qué hay que hacer en el bonus? ¿Comer? A ver Hostia No hay cura aquí Ah, vale Es hacer hasta Hasta que se acabe el tiempo Venga ya, hombre Se acabó el tiempo Venga ya, hombre Eso no ha valido, tío Se han ido corriendo todos a la casa Son seis pantallas Igual, ¿no? Sí, son seis Ahí está el cura Qué raro que no haya dos, ¿sabes? Normalmente suele haber dos Este tipo de cosas Puto cura, tío Déjame en paz Vete a joder a otro, ¿sabes? Que hay más vampiras por el mundo Tienes que venir a tocarme las pelotas a mí Toma, cabrón ¡Uh! Pensaba que era el cura ¡Mira, qué cabrón! ¡Me ha echado dos de tres de esa! ¡Ja, ja, ja! Venga, que salgo por aquí ¡No, no, no! Venga Te la hago Te la hago Cabrón Casi me la hace, ¿eh? La chica esa casi me la hace ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Venga, venga! Que supero mi récord, tío Que supero mi récord Que supero mi récord Como que ya lo he jugado, ¿no? Pero no he jugado ¡No! ¡No, tío! ¡No! ¡No! ¡No, tío! No, no vale No vale, tío ¡No vale! Ya está No he hecho más puntuación Otra, otra partida Quiero otra partida Quiero otra, otra Hombre Una, una, una segunda pantallita No estaría mal, ¿eh? Estoy sincero, ¿eh? Una segunda pantallita No estaría mal Para que hubiera variedad No siempre fuese la misma ¿Dónde está la locura? No me fío, tío No me fío, tío Vale, fuera, 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 fuera ¡Fuera! Venga, ahora lo estoy haciendo bien, ¿eh? Tengo que llegar hasta la pantalla 7 Y que me mate el cura Al menos una vez Una vez mínimo, ¿eh? Mierda, ahí viene Ahí viene, me ha visto Me ha visto Me ha visto Me ha visto, me ha visto Me ve, no me ve Toma ya ¡Qué cabrón! Entra ya en la casa, ¿sabes? ¡No! El juego ahí Ha sido muy generoso Me podría haber matado No lo ha hecho Al menos el juego De vez en cuando Es generoso Porque no te mata ¡Venga ya, hombre! Ya está Pa' casa, pa' casa, pa' casa Pa' el castillo Con Drácula A follar Con mi padre Incesto monstruoso Vampírico Venga ya No te lo crees ¿Dónde está el cura, tío? No lo veo, ¿eh? Se ha bugueado Se ha bugueado Y el cura no está Se ha bugueado Y el cura no está ¡Ah, no, no! Que este es el plus He chupado 6 Este era el plus Tío, digo Se ha bugueado Y el cura no está No, no, era el plus Venga, que rompo mi récord Esta vez, ¿eh? ¡No! Que ha hecho cabrón Que habría sido Que ha hecho cabrón Que habría sido, tío Hijo de tu puta madre Es que, mira Me lo veía venir Me lo veía venir Me lo veía venir Que viva venir a por mí No sé por qué, ¿eh? Cuando hacen eso Las mujeres del juego O sea Que no te lo crees No Déjame Déjame Es que, tío Todo el rato van detrás de él ¿Sabes? Como si tuviera una Como si tuviera una polla larga El cura dice Venga Ay, el cura Es que está muy bueno No, 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 no ¡Hijo de puta! ¡Déjame! ¡Para casa! ¡Para casa! ¡Para casa! Me lo pongo nervioso Y cuando me lo pongo nervioso No me dejo de insultar al aire ¡Vamos para allá! ¡Olé! Cabrón ¡Qué cabrón! ¡Wow! Ahí viene corriendo, tío ¡No, no, 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 no ¡Hostia! Cuenta sangre hay que recuperar ya, ¿no? Ahora hay mucho más Qué cabrón Toma ya ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Por favor! ¡Una más! ¡Que no dan tiempo! ¡Que no dan tiempo extra! ¡Que no dan! No me toques los huevos No me toques mis Vampíricos huevos Puto cura de mis huevos Chaval ¡Que cabrón! ¡Te jodas! ¡Tío! ¿Cómo corres ahora, no? ¿Te has metido un dildo por el culo? ¿O qué? No me jodas, hombre Ya no lo hago No lo hago Un poco tiempo tengo ¡Ja, ja! ¡Corre! ¡Sube! ¿Pero por qué, eh? ¿Pero por qué no bajas? Dejo ahí hasta que no quiere que pase la séptima noche Directamente No quiere que pase la séptima noche Ya no tengo más vidas Estoy jodido Venga, ya, hombre Alguna tendré que coger, ¿no? ¡Claro! ¿Cómo corren, no? ¿Qué les hago? ¿Una trampa mal huere guay? ¿Y qué hago? ¿No le hago caso al cura, no? ¡Venga ya, tío! ¿Cómo sabe que estoy ahí? ¿Qué huelo, vampiro o qué? Una más, tío Me quedan... Me queda poco tiempo Me quedan 17 segundos ¡Tío, ya vale! ¡Deja de acosarme, tío! ¡De verdad lo digo! ¡Venga, por fin! La séptima noche Pasé mi récord Quedan siete noches ¿Cuántas noches hay? ¿Hay infinitas? Ocho noches Ocho, octavo noche ¡Hay dos curas! ¡Hay dos curas! ¡Hay dos curas! ¡No jodas, tío! ¡Ahora hay dos! ¡La Inquisición! ¡Que venga, hombre! ¡No jodas! ¡Que son demasiado ya dos! ¡Que uno ya toca mucho los cojones! ¡Que ahora que venga, venga, dos! ¿No te metes en la casa? ¡No, no, no! ¡Hostia, que salen los cojones! ¡Venga, que la hago! ¡Por favor! ¡Venga, que la hago! ¡Toma ya! ¡Te jodas! ¡Te jodas! ¡Te jodas tres cojones! ¡Pim, pim, 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 pim! ¡No! ¡No! ¡Qué guapa habría sido comer esas dos ahí mismo, tío! ¡No, no, no jodas! ¡Eso no es justo! ¡Eso no es justo! ¡Eso no es justo! ¡My friend! ¡Ay, wey! ¿Cuántas he hecho? ¡12.070! Juntos he hecho Pues nada, gente Esto es Vampire Beat O sea, Beat, ¿entendéis, no? Vampire Beat Que hay en opciones, por cierto De resolución Windows, vale Filtros, vale Sonido Y todas estas cosas Vale, pues Esto es Vampire Beat No hay mucho más Son míticos jueguitos, ¿no? De... Pues eso De... De consolas, como he dicho De Super Nintendo y tal He hecho... He hecho 12.770 A ver si hay gente Que al que le apetece probar esta demo Hace más puntos que yo Me gustaría verlo, ¿eh? Me gustaría Bueno, gente Mis pelinitos Otra demo Otra demo Ya sabéis Solo traer varias cositas Nos vemos en la próxima demo En el próximo vídeo En la próxima videoopinión O lo que sea ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!